Eh, queremos saludarle a los que apenas están encendiendo su televisor, gracias por hacerlo. Recuerden que somos Revista al Día, nos puede sintonizar de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. José Hilario Palacios, caballero espectacular, bárbaro, tremendo, ya está por acá conmigo. Y vamos a hablar acerca de Ópticas Montenegro, ¿verdad? Promociones, ¿qué me vas a dar? ¿Qué nos vas a regalar? El año pasado te portaste bien, este año ¿qué pasó? ¿Vamos a estar igual o mejor? Bueno, buenos días, buenos días, Wilfredo, buenos días para todos nuestros amigos televidentes. Feliz año nuevo 2020, nosotros queremos agradecer a ustedes su fina sintonía al segmento que tenemos, ¿verdad? Acá de Ópticas Montenegro en conjunto con Canal 11, ¿verdad? Revista al Día específicamente. Nosotros queremos decirle que venimos cargado de información y sobre todo queremos destacar con ustedes, amigos televidentes, que ya vamos a iniciar nuestros segmentos un poco más completos, es decir, que vamos a tener la compañía de nuestros optometristas, siempre voy a estar yo, ¿verdad? De la mano con ellos para brindarles a ustedes las informaciones correspondientes a las promociones. Nosotros como Ópticas Montenegro tenemos un sinfín y una gran variedad de aros, estilos y tendencias. Nosotros nos estamos caracterizando por llevarle a la población nicaragüense esos beneficios que ellos necesitan en cuanto a salud visual se refiere, pero sobre todo estamos llevándole excelente confort, excelente atención y sobre todo que nosotros estamos renovando semana a semana todo lo que sería nuestro repertorio de aros que tenemos y también lo que sería ligado a los aros y las tendencias ligados a nuestros lentes que nosotros estamos proveyendo tecnología full digital para todos nuestros amigos televidentes que se están uniendo, ¿verdad?, a la programación de Canal 11 y también que se están uniendo a la familia de Ópticas Montenegro, un nuevo concepto en ópticas. Recuerde que usted debe activar su código de Canal 11 o bien de Revista Aldiva para gozar de grandes promociones y descuentos, sobre todo el beneficio de que usted puede realizarse su examen visual totalmente gratis con nosotros, con Ópticas Montenegro. Está haciendo una inversión de ahorro de aproximadamente unos 500 córdobas, 300 córdobas aproximadamente, que es lo que costaría si usted llega a realizarse el examen de la vista, pero con la alianza en conjunto con Canal 11 y Revista Aldía. Nosotros estamos dándole a ustedes pues este beneficio de que pueda realizarse su examen visual totalmente gratis con nosotros como Ópticas Montenegro. Muchas gracias por toda esa información y de hecho, José Lair, es que es bonito saber que ustedes siempre están a la vanguardia y pendientes de la salud visual como el año este que estamos iniciando, 2020, y esperamos que la vista mejore cada día, ¿verdad? Gracias a ustedes, pero también queremos preguntarte, Managua, el departamento, siempre ha disfrutado de los beneficios. Este año viene también algo bonito para los diferentes departamentos del país. Exactamente, nosotros vamos a estar llegando con nuestras unidades médicas de salud visual a todo el territorio nacional. Nosotros estamos llegando, imagínate, hasta Blufi, Lalarraán, Lalarraaz, estamos llegando también nosotros ahí a toda esa región como Ópticas Montenegro, tenemos nuestras unidades móviles que se están moviendo por todo el país. Pero si usted está acá en Managua, usted puede visitarnos del Banco de la Fís de Ciudad Jardín, una cuadra abajo, media al sur o bien frente al portón principal de la Universidad de Ingeniería o de los semáforos de la Universidad Centroamericana, un media cuadra al norte y usted puede ahí recibir mayor información de nosotros. Recuerde que también puede llamar al 2277-102, 2277-102 o bien al 2249-5102. Ahí usted puede llevarse la información de Ópticas Montenegro que nosotros les estamos trayendo a ustedes pues todas las tendencias, la variedad. Recuerde que usted puede gozar de un 50% de descuento digital en lentes digitales y también puede aprovechar nuestra promoción de compra lente y llevas aro gratis. Es decir, que usted solo va a comprar la tecnología de su lente y va a llevarse aro gratis con nosotros como Ópticas Montenegro. Recuerde que también tenemos excelentes promociones ligadas a los aros de marca. Usted puede encontrar un 40% de descuento en la compra de sus aros de marca. También puede aprovechar también si usted compra aro de marca puede llevarse lente gratis. Así que no hay donde perderse como Ópticas Montenegro y pendiente pues que venimos a traerles a ustedes información de interés y también vamos a estar visitando nuestras sucursales para que usted conozca todo el proceso, el procedimiento que se realiza previo a la atención de realizarse su examen de la vista con nosotros como Ópticas Montenegro. Si sonaste lentes digitales, ¿podría informarme qué es eso? Bueno, lentes digitales son estos lentes que nos ayudan a tener una mayor amplitud de visión. Es decir, que usted va a tener lo que ya decías vos, ese lema 2020, va a poder ver totalmente placentero, totalmente correcto porque muchas tecnologías se limitan, pero nosotros como Ópticas Montenegro estamos proveyendo ese beneficio al alcance de la mano de nuestros amigos televidentes y de nuestros pacientes. Es decir, que puede acercarse a nuestras sucursales y llevarse este beneficio que Ópticas Montenegro pues les está dando en conjunto pues con Canal 11 y Revista al Día para que ustedes puedan gozar de estas promociones. Pues Ilegre, muchas gracias por toda esa información. Ópticas Montenegro siempre apuntándose, no un 100 en la vista, se está apuntando un 20-20 para que su salud visual mejore. Es momento de irnos con Karen Altamirano y el licenciado Roberto Ordóñez para continuar con Revista al Día.